La historia se escribió así. 6 de febrero de 1858, demandan rendición del presidente Baez. Un día como hoy en 1858, el gobierno provisional de Santiago, encabezado por Desiderio Valverde, exigió la rendición incondicional de Buenaventura Baez, que resistía tenazmente en Santo Domingo. El asedio a la capital, iniciado por las tropas al mando de Juan Franco Bidó, duraría 11 meses. La crisis, sin embargo, tendría un desenlace funesto, pues los santiagueros cayeron en el error de permitir el regreso del exiliado Pedro Santana, quien formó un ejército para sumarse a la lucha contra Baez, que, sorpresivamente, se quedó él mismo con el poder, traicionando al gobierno del Cibao que luchaba, un día como hoy. Eso sucedió hace ya mucho tiempo, pero lo recordamos un día como hoy, porque la historia se escribió así. ¡Gracias!